Nos encontramos en el Parque Industrial Las Ventanas, donde un grupo de obreros mantiene un paro laboral en protesta, por no ser escuchados tanto por la empresa como su líder sindical Juan Villafuerte Morales, el cual dio una prórroga por un año a la empresa para que no haya revisión de contrato. Lo que pasa es que tenemos problemitas, sentimos que no nos están pagando lo que es, llevamos rato pidiendo un aumento y ha habido mucha negatividad de la empresa. Sabemos que la soldadura, armar tubos es un trabajo bien pagado, pero aquí desgraciadamente no nos están valorando el trabajo que hacemos. Del sindicato esperábamos un apoyo, le dieron una prórroga a la empresa de un año para que no haya revisión de contrato, la empresa nos prometió algo que desgraciadamente no nos está cumpliendo, por eso estamos haciendo una pequeña manifestación, un pequeño paro laboral, a ver si así sí nos hacen caso y nos respetan nuestros derechos. Ahorita somos aproximadamente como unas 100 personas, pero ya se fueron varios empleados del segundo turno que se fueron a dormir, igual de en la mañana. ¿Y su petición es de cuánto, de un aumento de cuánto? Queremos un 25% de aumento al tabulador. ¡25 no los vamos! ¡25 no los vamos! En la cámara Roberto Ruiz, en el micrófono Saúl Villarreal para RDTV. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.